¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? ¡Feliz domingo! En este video voy a darle los canales, los horarios y dónde ver el partido del Real Madrid versus Barcelona, la Liga Santander el clásico. Amigos de Noticias ya estamos en jornada 26 de 38, muy importante y esto sí va a ser una tremenda polémica porque cuando se enfrentan dos equipos buenos todo el mundo ve estos partidos. Les voy a dar primeramente los horarios, horario Centroamérica 14 horas. México, Ecuador, Perú, Chile 15 horas. Estados Unidos 16 horas. Si estamos hablando de Argentina lo pasarán a las 18 horas. España lo pasarán a las 21 horas. Amigos de Noticias quiero darles algunos canales a ustedes para que estén pendientes de este partido. Este partido los van a transmitir en el canal 6 de DirecTV Televisa. Igualmente pueden verlo en Spien 2. Si en tu casa no tienes cable pero tienes wifi te vas a ir a Google. Vas a poner Real Madrid versus Barcelona con la opción de marca claro Liberio, Polideportivo o Axe Fútbol. Ahí siempre están transmitiendo este partido minuto a minuto por cada gol para que estés pendiente de cada Uwata. Cualquier duda déjeme saber en los comentarios. Por ahí le estaré contestando. Amigos de Noticias ya sabemos el Barcelona versus Real Madrid 14 horas en el estadio Bernabéu. Amigos de Noticias muy pendiente a este partidazo que se va a dar el día de hoy. ¿Qué más les puedo decir? Amigos de Noticias más información más adelante. Soy Enterate con Víctor y nos vemos hasta el próximo video.